3 trucos de masaje que aliviarán el dolor de ciática en 10 minutos La ciática se caracteriza por un dolor, hormigueo o entumecimiento que baja por la pierna desde la parte inferior de la espalda. Suele darse solo en un lado del cuerpo y se debe a la comprensión de algún nervio siático. Para diagnosticarlo suelen hacerse exámenes médicos como radiografías o resonancias magnéticas. Normalmente se tratan con yoga, hielo, acupuntura, relajantes musculares o analgésicos, pero hay algunos masajes que puedes hacerte en casa y que te aliviarán mucho el dolor. 3 trucos de masaje que aliviarán el dolor de ciática en 10 minutos. 1 Pelota de tenis. Usar pelotas de tenis es una forma fácil de aplicar presión en la zona lumbar. Coloca dos pelotas de tenis juntas en una toalla y ponlas en el suelo. Esquéntate con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo y coloca las pelotas detrás de ti. Reclina tu cuerpo despacio hasta que estés en el suelo, boca arriba y con las pelotas en la zona dolorida. Mantén esta posición durante un minuto. Cuando notes alivio mueven las pelotas a otra zona de la espalda. . Para terminar, colócate sobre uno de tus costados, tomando una posición fetal cómoda, y situando tu brazo debajo de tu cabeza como una almohada y trata de aguantar la posición durante 5 minutos antes de levantarte. . 2 Palma y pulgar. . Empieza colocando las palmas de las manos en la parte inferior de la espalda y frota el área pélvica hacia la columna vertebral y hacia los glúteos. . Después, coloca las manos en la cintura con los pulgares sobre los músculos que se encuentran cerca de la columna y envuélvalos con esos dedos. Aplica una presión firme y constante con los pulgares hacia la columna sin causar molestia o incomodidad. . 3 Nudillo. . Ponte boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. . Coloca los puños en la zona dolorida de forma que los nudillos queden hacia arriba. . Tus puños deben estar entre la columna y los músculos de la parte inferior de la espalda. . Descansa en esta posición durante un minuto. . Para terminar, colócate sobre tu costado, en una posición fetal cómoda, usando tu brazo debajo de tu cabeza y aguanta la posición durante cinco minutos antes de levantarte. . Aunque te duela más con el movimiento, debes evitar estar sentado durante largos periodos de tiempo ya que solo consigues que los músculos se vuelvan rígidos y débiles. . Lo mejor será que practiques ejercicios para aumentar el flujo sanguíneo, proporcionar oxígeno y relajar los músculos. . ¿Qué te han parecido? ¿Sabías que había trucos para mejorar la ciática? Cuéntanoslo en los comentarios. . Comparte estos trucos con todos tus amigos y familiares. .